Y ahora regresamos y es el turno para los padrinos. ¡Adelante, Arturito Álvarez! Bueno, bueno, todos los amigos, bueno. Resulta que este era un pata que se había metido en una zapatería a chorear. Estaba choreando en plena zapatería, ¿ya? Entonces vienen los policías y, ¡pum! Lo agarran en plena faena, lo agarran, lo meten a la comisaría. Ya le hacen su proceso toda la vaina y lo meten a la cana. ¡Pum! A la cárcel. Entonces viene su vieja a visitarlo, lógico, ¿no? Su vieja... Lo dice, ¡hijito! Tú robando zapatos, nosotros que te hemos metido en los mejores colegios, colegio de monja, nosotros que con tu padrillo nos hemos desvelado por ti. Tú robando zapatos. ¿Acaso cuando robabas zapatos no pensaste en tu madre? Y el pata le dice, sí, mamá, sí, pensé en ti, pero no había de tu número. Y zapato Davis, ¿ah? Cuatro. ¿Cuál es el puntaje para Arturito? Su número es ocho. ¡Ocho puntos! ¡Bien! Vamos, Miradito, ahí con los ocho puntos, guapísima, miradad. Que nos acompaña como cada sábado. Sigue subiendo el rating, señores, sigue subiendo. Sigue subiendo. Va subiendo el rating. Miss Chuño. Y ahora es el turno para el mejor actor cómico del Perú, Manolo Rojas. Adelante, Manolo Rojas. Gracias, la mejor BD Internacional, Paola Rojas. Nos hemos puesto de acuerdo. Se corró la idea. Bueno, no se pierda, mañana estamos el sábado bravazo en vivo en el Parque de las Leyendas. Todo el elenco. ¡Eso! Ay, va a estar Chuyma. Claro, Adolfo Chuyma, en el microbalo va a estar este cachanga. ¡Cachanga, cachica, la modelos! ¡Cachanga, peluchón va a estar todo, va a estar Elvira, Milagrito. Ay, yo también. Toda, Claudita. Yo también. Tú también vas a estar en animación. Sí, voy a estar yo también, por favor. No voy a ir. Uy, la gente se ve gran. Oye, ¿tú sabes por qué Chibolino es? ¿Por qué? Porque en el Parque de las Leyendas no hay cabrejos y piensa que se va a quedar adentro. No, mañana se va a divertir toda la familia. Todos, todos, todos. ¡Vamos a Parque de las Leyendas de las 10 de la mañana! La Florecita en vivo. Los Chapi, Raúl Arquínigo. A Mesa, Mesa, los máximos. Vamos con el chiste, el toque, ¿no? En el barrio, tú sabes que el peruano es bien mosca, ¿no? Cuando te ven gordo, te ponen chapa, ¿no? Te ven flaco, igual, eres chato, igual, eres alto, igual. Y este es un pata que era carpintero y se había volado los dedos. Y el peruano al toque, ¿cómo le puso de chapa? El mocho. En el barrio, mocho, mocho. Y ya el pata, parecía cerfero, ¿no? Era que le faltaban los dedos. No, este mocho, parito. Resignado. Pero el mocho de venganza, como lo paraban fregando, se metió por la casa del vecino, y estaba con la vecina de lo mejor, estaba ahí. No, y de repente llega el marido. El marido. La mujer dice, este, mi marido, mi marido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le dice, este, mocho, para variar, métete al ropero. Imagínate, si no tienes ropero, te fregaste. Mocho, métete al ropero. Pero no vayas a salir porque mi marido es malo, mata hasta por sospecha. Así que no vayas a salir hasta que yo te diga, mocho, por favor. Y la mujer se mete en la cama y entra el marido, rompe la puerta. ¿Qué pasa? Huelo a traición. ¿Qué cosas tienes? ¿Qué estás haciendo? Como tu mente cochina, como tú eres enfermo, piensa que todo es enfermo que igual que tú. Siempre toma los pensamientos, uno no puede estar tranquila. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy leyendo la Biblia. ¿Y qué estás leyendo? El salmocho, salió el mocho y le sacaron la p***. ¡Muy, mamá, no! ¿Y cuál es el puntaco para él? Nueve puntos. No llegó a diez porque es mocho. Nueve puntos, pero me está todo mal, señores. Ahí vamos a ver un cabello modelo. También va a estar en el Parque de la Leyenda. También va a estar con cinco puntos en el día de mañana. Sin pincha de boca. Vamos ahí, nueve puntos, no está nada mal. Y los ganadores de ganaderes se llevan un viaje con todo pagado a la ciudad de Iquitos. Gracias a Rain for Lunch. Ya saben, chicos, a prepararse. Y además, ustedes... Y ahora es el turno para Andrés Surtado. ¡Chibolín! Adelante, Andrésito. ¡El amo y te querré! ¡Ah! ¡Ahí está todo rato! ¡Ay, no puedo! ¡Vamos, Andrés! Hasta he hecho la nota lo invertido. ¡Vamos, hasta que se regente el vestido! ¡Vamos! ¡Tú sigues! ¡Vamos, la Trampe Colón! ¡Vamos, Gelatinón! No se olviden que voy a estar en el Parque de las Leyendas, maravilloso, vestida así con mi amiga. Y vamos a llevar nuestro tajerín con pollo. Bueno, había una señorita como así de 21 años. La chiquilla era recontra pobre, ¿ya? Y ella llega. Guillermo, ya pues toda la semana está aquí Friggy Fiega, ¿ya? Te pido, por favor. No, verdad, porque si no... Quítate el timbre de acá. La chica tenía... 22 añitos nomás, ¿ya? Y se imaginan, 22 años la chiquilla. Y agarra... Se casa con el millonario, ¿ok? Y el millonario... Esa es la luz de acá, te tiene que enfocar más para que te salga el chiste un poquito más abstracto. Gracias, señor. Sí, señor... Sí, señor director, lo que está diciendo mi compañero sí es cierto, ¿no? Por eso he parado. Claro, claro. Gracias, señor. Prosigamos, señor. Gracias. Del otro cuervo. ¿Qué pasó? ¿Por qué barres? No, dejo. Aguanta, aguanta. ¿Te has olvidado el tacho? ¿Te has olvidado el tacho? Déjenos al pobre muchacho, pues. Ya sé lo que voy a hacer. Respeten. Ahora los voy a matar a los tres. Chicos, ya basta. Los voy a matar a los tres, ¿ah? Al señor Ollanta. Respeten al señor... De la olla. Menos mal que ha venido el señor Oscar Bercerra para que vea cómo me están molestando. Vamos. Adelante, Andrés. Entonces agarra, ¿ya? Y la chica, 23 años, ¿ah? Y dice de esta manera... Y se casa... ¿Cuántos años tenía la chica? Ya tenía como 25. Ahorita ya tiene 60. Ya debe tener 120. Por favor, no molestan a mi gran amigo que lo quiero mucho. Prosiga, señor Invertito. Vamos. No importa, como esa parte la van a cortar y lo editan, así que... Vamos, Andrésito, vamos. Ellos cortan. Sí, yo ya sé, ya. Todo lo que ellos hacen cortan y el público no sabe nada y como que yo retomase. Así que, por gusto, porque ni siquiera me interesa lo que ellos realmente están haciendo. Así que, como que... Vamos a empezar de nuevo, ¿ya? Risa. ¡Ah! ¡Bravo! La chica tenía 23 años y entonces su mamá... Su mamá... Bien, dañado, Estaza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, bien, ya! ¡Sigue, sigue, siga! ¡Opa, sigue! ¡Oiga! ¡Andrecito! ¡Venga, venga! ¿De dónde vamos a conseguir otro maricón? ¡No, no, sí! ¡Ya, ya, ahora, sí! Andrecito, por favor, ¿me permites? ¿Tu público te quiere escuchar? ¡Termina, tengo que chiste! ¡Pues, vamos! ¡Venga! 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 La chica tenía 24 años, ella se casa, la chica se casa con un millonario. Entonces se agarra y la chica se lleva toda su familia. Imagínate, se lleva toda su familia. ¿No tenía 22 al principio? ¡No, no, también está bien! 22 tiene, ¿ya? Gracias. Gracias, se me fue. ¡Un comercial! ¡Vamos, vamos, vamos! Entonces la chica se casa con un millonario. Entonces el millonario se lleva a toda la familia de viaje, pues, se va a Estados Unidos, se van a Europa, Croacia, a Groenlandia, esos países, ¿no? Entonces se agarra y regresa la chica con toda la familia, pues, millonario, y le dice, papá, he tomado la decisión de terminar con mi novio. ¡¿Cómo vas a terminar con tu novio?! Si tu nombre es millonario, nos ha pasado por todo el mundo. Papi, es que te voy a decir que voy a terminar con mi novio de todas maneras. ¡No, por favor! Mira, nos ha pasado por todo el mundo, nos ha dado de todo. Es que te voy a decir, papi, yo cuando estoy desnudita, mi cosita era como un centavito. Mira, mi cosita era como un centavito, y ahora que estoy con él, mi cosita es como un sol. ¡Y tanto problema hace por 90 centavos! Ahí acabó, ahí. O sea, lo de los 90 centavos... ¡Vuelve las manos para Andrés! Lo de los 90 centavos era por lo de los 10 céntimos. ¡Ay, ay, ay! Le vamos a dar... 10 céntimos, pero no era un centavo. 10 céntimos. Eso es lo que vas a cobrar esta quincena. ¿Y cuál es el puntaje para Andrés? Le vamos a dar 7 puntos. ¡7 puntos! Ahí está la guapísima Elira, que mañana también va a estar con nosotros en el Parque de la Leyenda. Mañana en el Parque de la Leyenda. Arriba Cañete. Me caso. Ya saben, televidente, público maravilloso. Todos estos chistes que cuento, mañana los voy a contar en el Parque de la Leyenda. ¡No, no, 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 no! Nos vas a malaurar el show. No, 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 ahí nomás. Ya, Paola, pero para levantar un poquito el nivel de lo que dejó Chibolín, puedo contar un chiste. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Con todo cariño, mi productor, Guillermo Aguille, va a contar un chiste para todo el país. ¡Qué excelente! ¡Ay, ay, ay! Ahí le traigo su agüita. Ay, su agüita, después que estás hablando, estupideces de él, que es una bestia. Llévatelo, me escucho. Bueno, resulta que en un avión, un avión se cae al mar, es decir, y se salvan solamente el piloto, el copiloto y la azafata. Llegan a una isla desierta, empieza a pasar el tiempo, llegan a la conclusión que nunca van a salir de la isla, y entonces la chica dice un día, mira, creo que tenemos que hablar de un asunto. Y los dos dicen, qué suerte que tú has iniciado el tema, porque nosotros también estábamos pensando, no sabíamos cómo iniciar. Dice, ¿qué les parece si me hace el amor uno los días pares y el otro los días impares? Bueno, me parece... Ya no sean sobones. Ya me parece muy bien. Entonces empiezan, si hay algún problema, lo volvemos a hablar. Y empieza, uno le hacía el amor los días pares, el otro los días impares. Pasan dos meses, la mujer se enferma y se muere. Entonces pasa un mes y los dos dicen, yo creo que tenemos que hablar de un tema. Bueno, qué bueno que lo has tocado tú, ¿no? Sí, porque somos jóvenes, no tenemos por qué no gozar de la vida. Dice, ¿qué te parece si tú lo haces los días pares y yo los días impares? No. No. Bueno, me parece bien, me parece muy bien. Si llega a haber algún problema, lo volvemos a hablar. Bueno, pasan dos meses, uno lo hacía los días pares, el otro los impares. Y uno le dice al otro, yo creo que tenemos que hablar de un tema. Qué bueno que lo has dicho porque yo pienso lo mismo, hay que hablar de ese tema. Mira, yo creo que la cosa ya no es igual, ya no estamos gozando lo mismo. Tú piensas igual que yo, sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece? ¿La sepultamos? ¡Azú! Cuéntenas palmas para... Negrito, Negrito. ¿Y cuál es el puntaje para él, nuestra modelo? ¡Ahí está! ¡Diez puntos! ¡Diez puntos! ¡Cabro gordo, cabro gordo! Un puntaje, guapísima modelo. Cinturita ella. Vale por las cuatro. Y ahora es el turno para Mel Cochita. ¡Gracias! ¡Vamos Mel Cochita, llegó tu turno! Resulta que vi a una mujer recontra millonaria. Tu pantalón está sucio. ¡Ah! ¡Mira tu pantalón! No, es un pantalón abstracto, hijo mío. Porque hay pantalón que se pintan y no que no se pintan, mi querido perfil de gaviota. Esta es una mujer millonaria que puso un aviso en el periódico. Necesito hombre con una condición. Primero, que no pegue. Segundo, que no se vaya de la casa. Y tercero, que sea bravo en la cama. ¡Uy! Importantísimo, ¿eh? Una cantidad de gente tocaba el timbre. Y usted, no, no, no tiene la condición. Usted tiene la cuestión de la... Y la va y... Y ya, no, no sirve. Así, todos los días, un mes y ninguno tendría la condición. Y tú tampoco. Hasta que suena el timbre. Y sale la millonaria y abre y entra un así del tamaño de él, muy chiquitito. Y le dijo, oiga, ¿usted? Sí, le dijo, tengo las condiciones de lo que usted ha puesto en el diario. Primero, que yo no le voy a pegar porque el hombre no tenía ni brazos ni piernas, ¿no? Y le hizo, primero que no le voy a pegar porque no tengo brazos. Segundo, que no me voy a ir de la casa porque no tengo piernas. Y le dijo, ¿cómo? ¿Y ser bravo en la cama? Señorita, ¿usted cree que con qué toque el timbre? ¡Ah! ¡Fue de los palos para el gran Mentochita! ¡Qué buena! ¡No es el puntaje! ¡Nueve puntos! ¡Nueve puntos, señores! Y hay un empate. ¡Un empate! Hay un empate entre Ensi Francia y Manolo, y Carlos Ramírez y Mentochita, que lo definen rápido con un chistecito. ¡Lo definen muy rápidamente! ¡Rápido! El mejor chiste gana. El mejor chiste gana. Ahora sí. Chicos, primero que empiece la mamá de Mónica Cabrejos. A mí no te me prende, hermanito. Vamos a definir el ganador del día de hoy, que hay una competencia por primera vez. Vamos. Resulta que había un avión que iba del norte al sur, más tirando para Atlántico, y se cae con todos los músicos, la Sinfónica Nacional de Suris. ¿De dónde? De Suris. Suris es parte de... ¿Dónde queda? En Gatofagasta. Y se cae el avión con todos los músicos, y todos los músicos mueren. Solamente se queda el violinista vivo, y el violinista con su violincito. Entonces viene el león, y se lo va a comer, y el violinista agarró el violín, y comenzó a tocar. Y el león... Se sentó el león, cambió la vaina. Vino el tigre. Y el tigre. Cada vez que paraba todo. Y no paraba, y vino la leona y se lo comió al músico. Y el león dijo, esta sorda llama, logró todo el clásico. ¡Ocho puntos! ¡Ocho puntos para Melcochita, Milagrito, la gran modelo! ¡Ocho puntos! Guapísima, Milagros cada día más, ¿no? ¿Qué dices tú, Benolito? Lo máximo. Lo máximo. Mañana también en el Parque La Leyenda, estamos todos... Mañana también va a estar ella. Guille contando chistes en el Parque La Leyenda. Mañana Guille también contando chistes. Oye, no, este es rápido, nomás es rápido, nada más. A ver, rápido, rápido. No, me voy a agradecer a todos los invitados, a Carlos Ramírez, a Bencia Mesa, al maestro Segundo Rosero, en Cifrancia. ¡Claro! Y que ellos van a estar en el Parque La Leyenda, un fuerte aplauso para ellos. ¡Gitana, gitana, gitana! ¡Gitana! Oye, es un tipo ahí que llega a los dos días a su casa, dos días, ¿no? Un raro era, ¿no? Manolo se llamaba. ¡Uy! ¡Ah! No, yo no llego. Y total que el tipo llega a su casa y dice, se muere. Y da con los bolsillos así, volteado, ¿no? Y tumba la puerta. ¡Pla! Ya llegué. Por si acaso, acá no quiero que nadie me venga y le diga nada, garajo. Porque acá, el que trabaja, soy yo. El que saque el ancho, soy yo. El que haga la plata para la comida, soy yo. El que haga la plata para ir a la rica, para la saga, soy yo. Y punto. Si quiero, llego. Si quiero, no llego. Y nadie tiene por qué decirme nada, garajo. Se mira al espejo y dice, taqueto de vivir solo me está traumando, carajo. ¡Nueve puntos y ganó en Cifrancia! ¡Nueve puntos y ganó! De la Copa de la Risa el día de hoy es Cifrancia. Ahí está Herberita, guapa modelo, entregando la copa. Cifrancia es el ganador de la Copa de la Risa. Y además, ya sabes, para ir a comer de lo más rico, el restaurante sabor moreno. Ya sabes, en la cuadra 47, la veía colonial. ¡Una cifra! Eso, gracias a los dos, César Olaia. Por mi cuerpito. Eso, eso, eso. ¡Voy a la verdad! ¡Esa mujer la quiere tanto! ¡Esa mujer la quiere tanto! ¡Esa mujer la quiere tanto! ¡Esa mujer la quiere tanto!